Rusia derribó dos cazas MiG-29 ucranianos a la vez. Rusia destruyó otros dos cazas ucranianos MiG-29. Los cazas ucranianos MiG-29, mientras intentaban llevar a cabo un ataque, fueron detectados con éxito por el ejército ruso, y unos minutos más tarde derribados con éxito por misiles disparados. Como resultado de los golpes precisos, los aviones de combate recibieron daños críticos y fueron destruidos. A juzgar por los informes oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, estamos hablando de los cazas MiG-29, 77 y 78, que fueron alcanzados con éxito por el ejército ruso, aunque hasta hace poco se suponía que Ucrania tiene solo tres docenas de estos aviones de combate. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, los cazas MiG-29 fueron derribados por aviones de combate rusos en las áreas de los asentamientos de Stepanovka y Velocerskoye. El propósito de los vuelos de estos cazas sigue siendo desconocido, sin embargo, lo más probable es que estos últimos llevarán a cabo ataques con misiles antirradar de crucero AGM-88 Harm. En total, desde el comienzo de la operación militar especial, según el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, 347 aviones han sido alcanzados y destruidos, la mayoría de los cuales son aviones de combate, mientras que las mayores pérdidas, teniendo en cuenta las declaraciones oficiales, son aviones de ataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a sondear la defensa de Crimea. Ucrania está investigando activamente la defensa de Crimea. Desde el otoño, Ucrania ha comenzado a investigar activamente la defensa de la península de Crimea. Esta es la razón de los ataques regulares contra Crimea con el uso de varios tipos de vehículos aéreos y navales no tripulados. Esto, según los expertos, no se trata tanto de intentos de causar daños significativos, sino de recopilar información sobre el trabajo de los sistemas de defensa aérea y el radar rusos, y no sin la ayuda de los Estados Unidos y los países de la OTAN. Según el canal Telegram Rivar, desde el territorio de Ucrania en dirección a Crimea desde noviembre hasta la segunda década de diciembre, vehículos aéreos no tripulados equipados con municiones lanzadas casi a diario realizaron vuelos. Además, los globos equipados con cámaras trabajaban en el cielo, y a nivel mundial este proceso fue controlado por drones estadounidenses RQ-4B, que estaban casi constantemente presentes frente a la costa de Crimea. A pesar de la declaración de Rivar ya, anteriormente no se informó de los ataques diarios contra Crimea. Según los expertos, al recibir datos sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea rusos, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden planificar ataques a mayor escala, incluidos los intentos de eludir los sistemas de defensa aérea en función de la información disponible. El trabajo del sistema de misiles de defensa aérea Pansires contra la salva completa del I-Mars-Semi-LRS fue capturado en video. El ejército ruso mostró un video del reflejo de un ataque masivo del sistema de misiles de defensa aérea Pansires desde el asiento del camarógrafo. El ejército ruso que participa en la operación militar especial publicó imágenes de video del trabajo de la tripulación de misiles de defensa aérea Pansires contra un ataque masivo de los sistemas de lanzamiento múltiple de misiles modelo I-Mars-Semi-LRS. Al final resultó que, el objetivo era el área misma de despliegue del sistema de misiles de defensa aérea Pansires, ya que no era posible golpear dos misiles, y golpearon en las inmediaciones del complejo de defensa aérea, aunque este último supuestamente no recibió daños críticos. En las imágenes de video publicadas por el ejército ruso, puede ver como seis misiles I-Mars-Semi-LRS lanzados vuelan directamente hacia el sistema de misiles de defensa aérea Pansires. A pesar de que tales misiles desarrollan una velocidad de aproximadamente 3,5 Mach, la estación de radar los detecta con éxito, después de lo cual se abre fuego contra los objetivos. El hecho de que los objetivos fueron alcanzados con éxito se evidencia en la pantalla adyacente, donde se pueden ver los momentos en que los misiles golpearon la munición del sistema I-Mars-Semi-LRS. A juzgar por la marca en una de las pantallas, el ataque de los I-Mars-Semi-LRS se llevó a cabo el 23 de septiembre. Según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, durante este día el ejército ruso interceptó 42 misiles I-Mars-Semi-LRS en el área de Novaya Kakovka, y el ataque se convirtió en uno de los más masivos. Rusia da la espalda a Occidente y fabrica turbinas de gas con Irán. Rusia busca aprovechar la ciencia de expertos iraníes en la fabricación conjunta de turbinas de gas, anuncia el ministro de energía ruso, Nikolai Shulginov. Según informó el martes la agencia de noticias británica Reuters, Moscú lleva años intentando empezar a producir sus propias turbinas de gas, pero aún tiene que afinar el proceso para lograr éxito en esta tecnología muy necesaria en sus plantas de energía. La necesidad se hace notable a sabiendas de que los principales fabricantes internacionales de turbinas, incluido el alemán Siemens Energie, planean retirarse del mercado ruso debido a las sanciones occidentales a causa del conflicto en Ucrania. Existe un gran potencial para la cooperación en este terreno, manifestó Shulginov durante una reunión con su homólogo iraní, Ali Akvar Meravian, celebrada el martes en Moscú, capital de la Federación Rusa. En virtud de un pacto firmado el pasado octubre, el país persa garantizó la exportación de 40 turbinas de gas de fabricación nacional a Rusia, en medio de duras sanciones de Occidente al gigante euroasiático. Irán y Rusia son dos aliados estratégicos y socios muy cercanos en diferentes campos que comparten una misma visión en la lucha contra la hegemonía de Occidente. En este contexto, las sanciones antirrusas tras el inicio de la operación en Ucrania han fortificado como nunca la alianza Teherán-Moscú. Durante el año que finalizamos, los dos vecinos firmaron un acuerdo de colaboración estratégico de 20 años con el fin de elevar el comercio bilateral y crear sinergias, noqueando las sanciones que sufren ambos. Los obuses franceses de 155 milímetros TRF-1 comenzaron a usarse en Ucrania. Los obuses franceses TRF-1 de 155 milímetros remolcados se utilizan en combate en Ucrania. A pesar de que el suministro de obuses franceses de 155 milímetros TRF-1 a Ucrania se conoció hace sólo unos días, resultó que estas armas no sólo llegaron a Ucrania, sino que también se utilizan en hostilidades. El convoy, que consta de varios obuses remolcados de este tipo, fue visto moviéndose a través de una de las regiones de Ucrania. Hasta la fecha, se sabe que Ucrania ha recibido de Francia al menos seis obuses remolcados TRF-1. Los obuses se consideran autopropulsados, lo que permite a estos últimos moverse de una posición a otra en el proceso de golpeo, y aunque estas instalaciones de artillería no son las más nuevas, ya que su producción se completó hace casi 30 años, los cañones son capaces de alcanzar objetivos a distancias de más de 30 kilómetros. Los expertos no excluyen que en un futuro próximo tales armas se conviertan en víctimas de los ataques con aviones no tripulados rusos, como se observó con los obuses ligeros remolcados estadounidenses M777, pero hasta ahora no ha sido posible establecer el área de destrucción de tales armas, lo que se debe al hecho de que un número relativamente pequeño de ellas fueron enviadas a Ucrania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.